Bárbara de Regil utiliza sus redes sociales para pedir ayuda de una manera muy desesperada. Entérate qué es lo que le está sucediendo a esta actriz el día de hoy aquí en Famous Close. Amigos, Bárbara de Regil se vuelve tendencia nuevamente en las redes sociales y en esta ocasión no es debido a ninguna de sus acciones ni mucho menos a ninguno de sus comentarios que emite y constantemente no son aceptados por parte de su público mexicano. Realmente Bárbara de Regil la está pasando bastante mal en estas navidades y es que su padre se encuentra en un delicado estado de salud y Bárbara rompió en silencio a través de su cuenta de Instagram con tal de encontrar ayuda para poder salvar la vida de su padre. Estaría súper bien que nos ayuden, que me ayuden por favor, por favor. Es muy importante porque no hay ese tipo de sangre. Amigos, Bárbara de Regil pidió a todos sus seguidores que si por favor contaban con el tipo de sangre o negativo se acercaran hasta el Hospital Guerrero de Acapulco y por favor pudieran donar aunque sea una bolsita ya que es un tipo de sangre muy difícil de encontrar y por supuesto que con todo el tema de la afección respiratoria todas las cosas médicas se han puesto cuesta arriba. De hecho, Bárbara de Regil citó a través de sus stories a varios de sus seguidores que sí podían llegar y por supuesto tenían que hacerlo en horas de la mañana y en ayuno. O a negativo, así que si alguien necesita ese tipo de sangre, por favor mañana temprano. La cita era para este lunes 28 de diciembre, sin embargo, la sorpresa para muchos fue que Bárbara de Regil volvió a utilizar sus redes sociales para comunicarse de una forma totalmente devastada diciendo que únicamente acudió una persona. Yo creo que han pensado que mucha gente está llegando, pero no están llegando, solamente llegó una persona. Amigos, Bárbara de Regil en su desesperación pues quiere hacer todo lo que está en sus manos. De hecho, se encontraba en las afueras del hospital en Acapulco y una de las cosas que nos comentó era que ella estaría hasta dispuesta a pagar por este tipo de sangre, pero que por favor la ayudaran a encontrar una solución. No sé cómo, no sé qué hacer, se las pago. Por favor, A B negativo, O negativo, A negativo. Amigos, lamentablemente pues la situación de Bárbara de Regil empeora conforme a las horas. El día de hoy no se ha vuelto a pronunciar acerca de esta situación y no sabemos aún si habrá llegado más gente si ella pues por fin habrá logrado pagar por alguien quien ofrezca esta ayuda de forma de intercambio de dinero. De hecho, el pasado 24 de diciembre fue que Bárbara de Regil se enteraría en las circunstancias que estaría su padre. De hecho, el 24 de diciembre fue el día en que ella se enteró de toda esta situación y nos narra que lo hizo a través de mensajes. El 24 de diciembre me desperté a las 3 de la mañana con mensajes de mi papá que estaba en el hospital desangrándose, otra vez muy mal, total que toda la mañana estuve muy angustiada, lloré muchísimo y estaba muy triste. Esto fue lo que Bárbara de Regil compartiría a través de sus Insta Stories. En aquel momento cuando nos comentó lo que estaba sucediendo, pues estaba completamente tranquila porque realmente tenía la esperanza de que en el hospital de sangre pudieran hallar pues el tipo del que su padre necesitaba. Sin embargo, pues el día de hoy todo ha empeorado y una de las cosas que Bárbara de Regil denuncia a través de las redes sociales es que los mismísimos médicos actualmente solo se dedican a atender a personas quienes salen positivos con la afección respiratoria y dejan a otras personas como su padre a un lado y no les prestan la atención debida. Amigos, me encantaría saber si ustedes estarían dispuestos a donarle sangre al padre de Bárbara de Regil. De hecho, pues el lugar donde pueden asistir es el Hospital General Regional Vicente Guerrero del IMSS en Acapulco a nombre del señor Guillermo de Regil. Los invito pues a apoyar a Bárbara de Regil en este momento tan duro que está atravesando. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.